Avanza pero no da un paso Ella espera y es el caso Que me hace a mi avanzar Y me pongo a caminar Y me pongo a caminar Su calma derrite mi alma Su arte de amar es de magia Ella no para un momento de hablar Mientras que el amor está aquí Sin parar Quizá tenga un pasado menos claro Su pañuelo está empapado Con su aliento muy helado Y calma en el paladar Con su aliento muy helado Y palma en el paladar En el paladar y calma en el paladar Avanza pero no da un paso Avanza pero no da un paso Ella espera y es el caso Que me hace a mi avanzar Y me pongo a caminar 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 Y a mi lo que más me encanta Es que no es una santa Es remedio a todo mal Es un misterio y nada más Y nada más Ella se apropia de todo Lámpara que no se apaga Ella del cielo no baja Y a mi me hace subir Y subir y subir Y subir y subir Avanza pero no da un paso Ella espera y es el caso Que me hace a mi avanzar Y me pongo a caminar Y me pongo a caminar Avanza pero no da un paso Ella espera y es el caso Que me hace a mi avanzar Y me pongo a caminar Y me pongo a caminar